vivimos ahora mismo un mundo en que la vivencia es lo más importante la información es lo menos importante para mí la información es gratis y puedes conseguirla de cualquier sitio puedes ver las noticias de tv1 o puedes ver las noticias de tiktok o puedes ver las noticias de la vecina que te lo cuenta por el instagram no y nada es verdad y todo es verdad depende de lo que tú te creas pero la vivencia sí que es verdad porque la vives tú